Gracias, Manuela, siempre por ser la gran moderadora y líder en nuestra comunidad. Buenas tardes. Gracias, Matías Valenzuela, su servidor. También con el equipo estrella, que nada de esto sería posible sin este equipo. Ellas, Giselle, Megan, Lluvia, Mariel, Carla, gracias siempre por el gran trabajo que hacen. Vamos, yo creo que ya esta etapa todos podemos decir y hay consenso que estamos fatigados, que ya estamos cansados de esta pandemia. Pero yo creo que ya hace meses también, cuando ya estábamos los primeros meses, la gente decía, ¿y cuánto va a durar esto? Yo siempre decía, recién estamos empezando. Y yo creo que ahora estamos quizás pasando y entrando al periodo que va a ser más duro, porque lo que se afronta realmente son meses bastante fuertes, donde vamos a seguir viendo lo más probable un relativo auge en los casos y también todavía no va a haber vacunaciones y no van a, las escuelas todavía no van a estar abiertas por lo general y vamos a estar en situaciones difíciles. Entonces yo creo que de nuevo como comunidad estamos en un momento donde tenemos que unirnos y apoyarnos. Hemos tenido muchas presentaciones también sobre salud mental y pensar a la gente que necesita, gente que está aislada, gente que está pasando tiempos difíciles. Ahora los jóvenes especialmente, yo tengo también una adolescente en la casa y sé que ella, para ella es muy duro, 15 años y es muy duro. Necesitamos ponerle, yo soy chileno, no usamos ponerle ganas, yo creo que los mexicanos dicen ponerle ganas para unirnos. Doctor Pérez siempre dice, sí se puede y esto es cuando realmente nos tenemos que unir como comunidad. Lo que vemos ahora, aunque aquí se ve un pequeño declive, pero la verdad que esto no es, cuando uno empieza a ver alrededor de, ya más a largo plazo y lo que estamos viendo alrededor de toda la semana y la última semana, hemos tenido un poco de estabilidad en los últimos días, pero todavía lo que estamos en una trayectoria bastante significativa donde ha estado creciendo la cantidad de casos. Si uno se acuerda, al principio, incluso en junio, teníamos, habíamos llegado casi algunos días a 30 casos, muy bajos. Después en septiembre, de nuevo, cuando bajamos los casos, llegamos como 70 casos y ahora hemos estado en un número más alto. Aquí tenemos un día que fue un poco mejor, pero en general hemos tenido un promedio de como 150 casos al día. Entonces, estamos bastante preocupados, ya hemos hablado de esta tendencia. Entonces, todavía sabemos, y yo creo que a veces uno se cansa de oírlo, pero el distanciamiento social, lo importante que es la mascarilla, ya se ha demostrado que es sumamente efectivo. Y también lo que hablamos más y más es la ventilación. Si la ventilación es importante, ya sabemos que con esto las partículas en el aire pueden mantenerse un tiempo importante. Entonces, es necesario que uno, si se reúne con gente que no son de una casa, la misma casa que se reúnan afuera con mascarillas, bien abrigaditos. Y en general, la ventilación es sumamente importante. Es sumamente importante tener las ventanas abiertas, ese tipo de situación, y definitivamente mantener seis pies de distancia, por lo menos, si uno tiene que estar con alguien en un espacio cerrado. Y eso es importante mantener esos compartimentos que son tan importantes. Si vamos a las siguientes secciones también, ya sabemos que hay diferentes, a la próxima diapositiva, ya sabemos que hay diferentes maneras que uno puede, el distanciamiento social, y estas medidas, como la mascarilla, son cosas que uno puede hacer como persona, como individuo, para prevenir, pero también si está uno en la desafortunada situación donde uno es positivo a COVID o ha sido en contacto con alguien, eso es cuando tenemos nuestro sistema de rastreo de contactos. Y esta información ahora, en esta página web, en nuestra página de salud pública, decía el Condado de King, está traducida en el español, y aquí le van a explicar exactamente cómo funciona esta actividad. Y esto es sumamente importante cuando, de nuevo, cuando uno lo está previniendo, sino que alguien ha estado expuesto, después se hace la prueba, si alguien es positivo, hay que aislar a esa persona, y después cualquier persona que esté en contacto con esa persona, tiene que estar en cuarentena y también hacerse la prueba. Entonces, esa es la manera que vamos a poder también controlar esta enfermedad. Lo bueno, eso sí, hemos tenido este auge en casos, pero el sistema de rastreo de contactos está funcionando muy bien, hay mucha gente ahí que también es bilingüe. Ya en el pasado hemos tenido una persona en ese programa aquí, y en general hablamos con todas las personas que son positivas y también los contactos con estas personas. Entonces, si uno está en esta situación, a uno lo llaman, es importante cooperar con esta gente y toda la información es completamente confidencial. Aquí la información de salud es protegida por ley estatal y federal, entonces no se comparte nada de eso con nadie. Si vamos a la próxima diapositiva también, esto es algo sumamente importante. Nosotros en la primavera, si nos acordamos cuando estaban para gente documentada y que calificaba, podían tener acceso a estos cheques de estímulo, eran $1,500 dólares o algunos pagos que le estaban llegando a las personas. Y mucha gente de nuestra comunidad, especialmente gente latina no documentada, no calificaba para este beneficio federal. Y sabemos que esto fue durísimo para nuestra comunidad. Ahora, afortunadamente, hemos tenido buen trabajo que ha hecho la Ciudad de Seattle para ofrecer pagos para las personas que no calificaron para el pago de impacto económico que vino de nivel federal. Estos pagos que se hicieron a las familias. Y esto en general fue por gente, por su estatus migratorio. Entonces, la Ciudad de Seattle ha abierto este fondo que va a familias y a personas que no calificaron anteriormente para este beneficio. Entonces, para calificar, uno tiene que ser mayor de 18 años. Y esto es importante, uno tiene que vivir o estudiar, ir a la escuela. Uno puede ser estudiante, digamos, de un college o trabajar dentro de los límites de la Ciudad de Seattle. Entonces, si uno, por ejemplo, vive en Auburn y después va al centro de Seattle a trabajar, por ejemplo, eso también a uno lo califica. Este beneficio, son beneficios de entre $1,000 y $3,000 dólares. Y el momento cuando uno puede postular es ahora mismo. Uno puede entrar a esta página de SeattleCovidFund.org y ahí hay una página en español donde uno mete su información y van a dar este, le van a después dar este beneficio si califica. El nivel entre $1,000 y $3,000 está basado también en el tamaño de la familia. Entonces, dependiendo en cuántas personas uno tiene en la casa, basado en eso van a decidir cuánto le dan a uno. Entonces, yo creo que esto es algo relativamente pequeño, pero yo creo que es importante para muchas de las familias y personas que han tenido que pasar un momento muy difícil, especialmente todos en nuestra comunidad que no calificaron para este beneficio anteriormente. Entonces, con eso serían todas las actualizaciones para esta semana, Manuela. Muchas gracias.